Tras dos disturbios en el centro de convenciones de Morelia entre maestros disidentes y policías, el dirigente estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Víctor Zavala, descartó que se vayan a radicalizar las movilizaciones. En un tono mesurado, el profesor disidente aseguró a Respuesta y Vox FM que lo que busca la sección 18 de la CENTE es un diálogo abierto, al menos con las autoridades estatales, para lograr acuerdos y una buena negociación. Y aunque rechazó la presencia en la capital michoacana del secretario de Educación, Aurelio Nuño, el dirigente magisterial aseguró que los maestros buscan el entendimiento y no la represión. No queremos la presencia de Nuño en Michoacán, sin embargo, no creemos que sea con la represión como se deban de lograr buenos acuerdos. Justificó los disturbios de este martes como la actividad que realizan los disidentes en las sedes y lugares a donde acude el titular de la SEP, de quien dijo solo anda recorriendo el país para imponer su reforma educativa. Confirmó que fueron varios los maestros detenidos por causar destrozos en el Salón Michoacán del Centro de Convenciones, pero aseguró que todos quedaron libres. Yasmín Ferreira, respuesta.